Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 14 de marzo 2017. Estamos con la segunda y última parte del estudio del Salmo 38. Los frutos de la prueba le hemos llamado. En la Biblia tiene este título, Oración de un Penitente, Salmo de David, para recordar. Este es un salmo de súplica y lamento, de confesión y restauración, de dolor y de esperanza. Nos ayuda a reconocer que en medio de las dificultades podemos crecer y conocer mejor a Dios. Ayer aprendimos que la prueba exalta la soberanía de Dios y nos ayuda a reconocer nuestra debilidad y ahora en la porción que nos corresponde estudiar aprenderemos que la prueba exalta la gracia de Dios y exalta la gracia de Dios de diferentes maneras. Recordemos que gracia es el don inmerecido de Dios que recibimos por la fe. No es algo que podamos ganar ni hacer méritos para merecer. De hecho, la gracia esencialmente es lo que no merecemos, pero Dios nos lo da por su amor. Este Salmo, llamado de un penitente, agiganta la gracia de Dios en nosotros, la sever. Lo que resta del Salmo nos presenta varios atributos de Dios en medio de los cuales su gracia se exalta. Vayamos a ellos. La gracia se exalta en medio de la omnisciencia de Dios. Leamos versículos 9 y siguiente. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Como decíamos ayer, se trata de una oración muy profunda y desgarradora. El salmista sabe que Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Así que habla sin tapujo, se desnuda delante de Dios y hace aflorar sus sentimientos. Usa palabras severas para describir su sufrimiento. Esto sucede más eficientemente cuando sufrimos que cuando gozamos. En el gozo podemos ocultar nuestros sentimientos, pero cuando sufrimos es más difícil hacerlo. Así que, en medio de la prueba, estamos desnudos ante Dios. El salmista se describe como alguien enfermo. Mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, dice. Y esto tiene que ver con el terrible ánimo que le aqueja, que se convierte en una peste que contagia a otros. Hasta los más cercanos se alejan para no contagiarse. La lección que debemos aprender es clara. Dios nos conoce integralmente. Nada de lo que hay dentro de nosotros le es desconocido. Y a pesar de eso, nos ama y nos ofrece su bendición. El Señor Jesús sabía que el apóstol Pedro le negaría. De hecho, el Señor le profetizó a Pedro que así sería. Y no lo hizo como reclamo, sino como un recordatorio de su gracia. Como si le dijera, sé que eres débil y que vas a negarme tres veces antes de que el gallo cante dos. Pero no por eso he dejado ni dejaré de amarte. Y de la misma manera, espero que me sigas y me sirvas a pesar de eso. Porque el Señor no nos salva porque somos perfectos. Nos salva para perfeccionarnos. No nos llamó por buenos. Nos llamó para transformarnos. Así que cuando hablemos con Él, recordemos que todo lo sabe de antemano. Y seamos honestos. Hablemos con sinceridad y experimentemos su gracia en medio de su omnisciencia. En segundo lugar, la gracia se exalta en medio de su cuidado paternal. Y recordemos que todo esto es resultado de la prueba. Por causa de la prueba se exalta su gracia. Y su gracia se exalta en medio de su cuidado paternal. Leamos los siguientes versículos. Ya desde los siguientes anteriores versículos nos habló de los malos y que andan tramando y confabulándose para hacer cosas. ¿Y qué hace el salmista? Guardo silencio. No reclamo, no discuto, no peleo. Espero en Dios. Porque tú responderás, oh Jehová. ¿A quién acudimos con este tipo de información tan seria? ¿A quién le tenemos confianza para hablar así de directo? A un amigo, a un mentor tal vez, a un padre amoroso sin duda. Así que la prueba nos arroja a los brazos de Dios. Aquí el salmista sigue hablando de su dolor, pero ahora añade su confianza absoluta en Dios y su convicción de que será bendecido en medio de la prueba. La prueba exalta la paternidad de Dios en nosotros. ¿No es mala entonces la prueba? Es un bien, es una bendición. Por el resultado que tiene, es una bendición, es un milagro en nuestra vida. De hecho, regularmente buscamos al Señor más en medio de las pruebas que en medio de las alegrías. Por eso el sabio Salomón escribió, el corazón de los sabios está en la casa de luto, más el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Eclesiastes 7.4. Y no significa que la alegría sea una insensatez, pero sí significa que las pruebas nos hacen crecer, aprendemos en medio de ellas, nos fortalecemos porque buscamos a Dios y encontramos consuelo en Él, y eso es crecer en sabiduría. Por alguna razón, oramos más diciendo, ay Señor, que con aleluyas. Porque la prueba regularmente nos insta a buscar a Dios y encontrar consuelo en Él. La prueba entonces exalta la paternidad de Dios sobre nosotros, y eso es gracia. Y en tercer lugar, la gracia se exalta en la experiencia de la redención. Leamos la parte final del Salmo, dice así, Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes. Y se han aumentado los que me aborrecen sin causa, los que pagan mal por bien. Me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. El salmista comparte con profunda sinceridad su dolor y reconoce dos razones para su sufrimiento. Primero, primera razón, confesaré mi maldad, dice. Es decir, que está consciente que su sufrimiento es consecuencia directa de su pecado. No se declara inocente, sino culpable. Pero como dijimos ayer, al confesar su pecado y al ser perdonado, su sufrimiento ya no es un problema, sino una prueba que le ayuda a crecer, madurar y ser mejor. Porque recuerde, los problemas son resultados de nuestro pecado y nos hacen caer, nos hacen entorpecernos, nos hacen peores. Pero las pruebas nos hacen crecer, nos hacen creer, nos hacen madurar y nos hacen mejores. En segundo lugar, me son contrarios por seguir yo lo bueno, dice. También reconoce que su sufrimiento es causado por su fe, su discipulado, su decisión de seguir al Señor. Regularmente en este mundo que sostila la fe cristiana, cuando uno se convierte y uno decide hacer las cosas bien, tiene dificultades. Sin embargo, después de su súplica, pronuncia una convicción muy importante, llama a Dios, mi salvación. De hecho, así termina el salmo, diciéndole a Dios mi salvación. Es decir, que en medio de sus dolencias sabe que está redimido, sabe que Dios lo ha salvado. Leamos otra vez el final. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. La prueba siempre es una bendición disfrazada, porque en medio de las pruebas conocemos a Dios. Su soberanía y su gracia se exaltan y nosotros descubrimos nuestra limitación, nuestro pecado y su grandeza de Él. Crecemos en nuestro conocimiento de Dios, porque sabemos que es omnisciente, Padre amoroso y salvador. Apresurémonos entonces a experimentar este crecimiento en medio de las pruebas y aprendamos lo siguiente. Siete cosas para terminar. Número uno, como el cometa necesita el viento fuerte que se opone para elevarse, nosotros necesitamos pruebas para crecer y desarrollar nuestra fe. Dos, conocemos a Dios por medio de las pruebas, así que aprovechémoslas para buscar a Dios y ser sanados. Tres, Dios todo lo sabe, es omnisciente, así que seamos honestos, desnudemos nuestros sentimientos, pensamientos y todo lo que tengamos dentro. Su gracia se exalta en nosotros cuando lo hacemos así, porque no nos ama por perfectos, sino nos ama para perfeccionarnos. Cuatro, ante la prueba no nos quejemos, no nos justifiquemos, mejor confesemos nuestro pecado y dejemos que Él nos justifique con su perdón. Cinco, no busquemos problemas, pero si llegan a nosotros pruebas, digámosles bienvenidas, usémoslas para ser transformados. Seis, no veamos a los que buscan nuestro mal como enemigos, aunque ellos se sepan nuestros enemigos. Veámoslos como instrumentos de Dios para nuestra bendición. Valdría la pena incluso buscarlos y decirles, gracias por su maldad, porque por medio de ella me han hecho bien, pues me hicieron experimentar el amor de mi Padre Celestial. Y siete, experimentemos los frutos de la prueba y glorifiquemos a Dios con ello, porque Él es soberano y si permitió la prueba, es porque tiene un plan para nosotros. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana para seguir estudiando la palabra del Señor. Hasta pronto. Gracias.